Música ¿Cómo es José Antonio Gordillo? Creo que soy una persona muy normal, tranquila y muy familiar sobre todo. Me gusta estar en casa, me gusta estar con la familia y poco más, muy normal. De petit, ¿ja volia ser futbolista? No me acuerdo cuando empecé a jugar al fútbol. Creo que incluso mi madre me dice que antes de empezar a caminar. Entonces siempre mi vida ha sido esto, jugar al fútbol. Me acuerdo cuando mi padre me castigaba sin el fútbol porque a lo mejor traía algún examen que no era la nota que él quería. Siempre ahí, recuerdo esa trífuga con mi padre, siempre me apretaba mucho. Un padre muy exigente, tanto en los estudios como en el fútbol. Siempre quería más. Y bueno, quizás eso me ha ayudado a formarme y a ser lo exigente que soy y que he sido siempre. ¿Qué sents a la gespa del nou estadi? Sobre todo, mucha responsabilidad, mucha responsabilidad porque estoy en un lugar que quiero mucho, que me siento muy identificado y que es muy importante que el equipo mantenga la categoría. Per què acceptes el repte de ser entrenador? Cuando me llega la propuesta, pues hay poco que pensar, entiendo que tengo que ayudar, que tengo que arrimar el hombro y yo tengo una frase que dice que cuando tiene que decidir el corazón es mejor que decida la cabeza y en mi caso siempre decida el corazón a última hora. ¿Com es el teu primer día com a míster? Una semana complicada porque hay un cambio de entrenador, hay salida del directo deportivo, entonces los chavales sí que tienen ahí una mochila que hay que quitársela. Intento tocar el aspecto anímico, hablar con ellos, hacerles ver que son buenos jugadores, que han ganado en campos complicados, que es una categoría que ellos conocen bien y que evidentemente se le puede ganar a la cultural. Vamos a intentar también ganar en Huesca y sobre todo eso, tocar el aspecto emocional. ¿Qué te ha adonat y qué te ha pres el futbol? Tengo muchísimos amigos, amigos que como te decía antes que tengo aquí en Tarragona, compañeros que recuerdo de mi etapa en Castellón, creo que fue año 96 o 97. Luego de la etapa anterior, o sea, de mi etapa en la cantera del Betis, luego aquí en Tarragona también bastantes amigos. Y quizás eso es lo mejor, ¿no? La gente que me he quedado con ella después del fútbol y la peor evidentemente las lesiones. Fui muy castigado con las lesiones, mis rodillas están para caminar y poco más y quizás ahí es donde, bueno, pues quizás lo peor que me dio el fútbol y lo peor que he llevado. ¿Qué no te agrada del fútbol? Sí que es todo muy inmediato, es el presente siempre, hay mucho ego, hay gente que según qué momento pueden hacer cosas incomprensibles para crecer. Y bueno, me he encontrado con una situación desagradable que incluso me ha costado la amistad y bueno, quizás es un poco la cara menos amable del fútbol. ¿Qué et posa de bon humor? Disfruto cuando, sobre todo con la familia y cuando en el trabajo salen las cosas, ¿no? Cuando no terminan de salir las cosas, bueno, quizás tengo ese déficit de que intento buscar un porqué, darle muchas vueltas y bueno, y a veces eso sí que me puede perjudicar, pero bueno, disfruto con el trabajo y cuando las cosas se consiguen a base de esfuerzo y luego salen como tú quieres y por lo que has trabajado. ¿Qué recordes de la teva etapa de jugador al Nàstic? Había un grupo de jugadores que éramos una familia y en el cual ese grupo hoy día pues tenemos el grupo de WhatsApp, donde estamos la mayoría, donde cada día hay una broma, donde tenemos una amistad que será para toda la vida, donde algunos quedamos para ir de vacaciones y bueno, de todos. Es que nombrarte siempre se me vienen a la cabeza los Leo, Quique, Santi Castillejo, Codina, Manou, Manolo Herrero, Sofía, bueno, pues toda la gente, Alvarito, la gente de aquí y que bueno, que son amigos y serán amigos para siempre. Luego están Ernesto, José María Grau, la gente del club. ¿Guardes alguna samarreta de manera especial? Sí, guardo, guardaba la del ascenso de Zamora, pero está en el museo. Guardo la de l'último día, creo. Y luego siempre, bueno, regalé mucho. No soy de tener colecciones, pero sí que de, sobre todo de los amigos, de amigos con los que me he enfrentado, sí que tengo alguna camiseta. Quin consell dones que t'hagin donat? Bueno, la del trabajo, la del competir cada día para poder crecer, la de fijarte en una meta e ir a por ella, y eso solo se consigue a base de trabajo, de esfuerzo, de humildad y de valores que al final eso te lo dan en casa. ¿Et sents estimat? Me siento querido, me siento arropado por la gente, por la afición, por el club, por todo lo que es la familia del Nástic. Yo siempre, desde el primer día, me he sentido a querido y muy a gusto, y eso es muy importante para mí. El teurraco favorito de Tarragona es... Me gusta pasear por la Rambla, me gusta el casco antiguo muchísimo. Ahí, cuando tengo un rato, suelo ir a tapear, a tomar algo con la familia y bueno, y luego sí que las playas, evidentemente, me gustan muchísimo. Es un lugar especial para mí y para mi familia, en el que nos encontramos muy cómodos siempre. Quin entrenador diu que ets un andaluz atípic? José María Noguez, ah, bien, bien, bien. Sí, bueno, sí, me conoce, evidentemente me conoce, me conoce bastante bien. ¿Soy un andaluz atípico? Pues sí, porque, bueno, también allí tenemos la etiqueta esa de que tenemos los andaluces que ir contando chistes, bailar, y yo ni cuento chistes ni bailo, pero hay más de un andaluz así. Esa etiqueta, no me gustan las etiquetas y, bueno, aunque luego tengo también mi puntito. Demana un desig. Que el equipo, matemáticamente, si no la próxima jornada, en la siguiente, esté salvado y que la gente, la afición, sobre todo el Consejo de Administración y jugadores, pues consigan ese objetivo que en los últimos dos meses se ha truncado un poco y ver a la gente de aquí feliz.